El Señor nos regala hoy, como ese pan de su palabra, un texto bellísimo de San Lucas, capítulo 11, versos 29 a 32. Pan para el camino. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, cuando tú tienes el celular en tu mano, tú encuentras que para comunicarte necesitas saber, conocer un montón de signos, de señales que tiene tu celular, ¿verdad? ¿Sabes entonces por qué medio te comunicas? Ahí está la señal. ¿Sabes entonces bajo qué número? Ahí coges la señal. ¿Sabes entonces si vas a entrar por internet? Ahí tienes la señal. Es decir, tu celular te da unas señales para poder meterte en él y poder usarlo adecuadamente. Si no conoces las señales, los signos que tiene el celular, difícilmente vas a poder manejarlo con un poco de éxito y también con un poco de manejo cierto. Pues mira qué es lo que dice el Evangelio de hoy. Jesús dice, si tú quieres entrar por el camino del Evangelio, si tú quieres realmente ser del camino de la fe, tienes un signo que no puedes olvidar. Anda, tienes que darle paso a ese signo. ¿Cuál es ese signo? ¿Te acuerdas? El signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? ¿Te acuerdas? Jonás fue un profeta que fue enviado a Nínive a predicar, pero él tuvo miedo. ¿Y entonces qué hizo? Desobedeció al Señor y se fue por otro camino, pero el Señor lo trae. De allí viene entonces esa bella figura de la ballena que tragó a Jonás. A través de esa figura, Jonás es traído a las playas de Nínive. Y entonces él se ve abocado a tener que anunciar allí la conversión. Dice Jesús, no hay otro signo que el de Jonás. Es decir, primero que todo, tenemos que quitar el miedo, el miedo a vivir, el miedo a actuar, el miedo a atrevernos a hacer cosas bellas y buenas por el reino de Dios. No debemos tener el miedo de Jonás. En segundo lugar, cuando nos veamos frente a una situación como Jonás frente a Nínive, sintió temor, sintió miedo porque Nínive era inmensa y tal vez no lo iban a escuchar. Y sin embargo él se atrevió. ¿No te parece un poco tu situación? Con tus hijos, que son como tierra nueva cuando van creciendo. Con tu trabajo, que es como tierra nueva para tú actuar bien. Con la vida social, con esta cantidad de cambios que requieren de nosotros principios básicos. Gracias Señor por recordarnos que el signo de Jonás es signo de conversión y es signo de vida. Es signo realmente de estar metiéndonos en este reino de Dios. Señor, quítame los miedos. Que como Jonás yo llegue a superar los miedos. Que como Jonás me atreva a entrar dentro de este mundo de hoy para dar tu evangelio, como dice bellamente el Papa Francisco, para callejear la fe, para anunciarla por doquier. Y así entonces yo estaré anunciando tu nombre, el más grande, el más bello, que como dice el evangelio, hasta aquella reina del sur vino de lejos para conocer a Salomón. Pues nosotros haremos todo el esfuerzo con tal de conocer más y más a Jesús y anunciarlo con mayor acierto. Hoy quiero aprovechar un saludo especial porque desde Manizales, Colombia. Queremos dar un abrazo a todos porque hoy estamos cumpliendo 171 años de existencia como ciudad. Manizales está hoy celebrando sus 171 años. Que Dios la siga bendiciendo y que nosotros como Jonás seamos en esta ciudad, pero también en tu ciudad, también en tu país, también donde quiera que estés, un anunciador, valiente, cierto del amor de Dios, que en Jesucristo es realidad, es verdad. El Señor te bendiga. El Señor bendiga a nuestras Manizales del alma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.